Carajo, pinchar a un alcalde justo ahora que el presidente habla de modernidad y paz social. ¡No la chingues, López! Señor gobernador, no se preocupe. Ya hemos tomado las medidas necesarias para resolver ese asunto. Te hablo de la presidencia de la república, ni más ni menos. Si me descuido un poco, seguro que se me adelanta el cabrón de Ruiz Cortines. Y yo quiero salir limpio de esta. Y si no me dan siquiera una secretaría, voy a quedar fuera de la jugada. Mi general, yo le insisto que no se preocupe. Le aseguro que en el partido saben que usted es uno de los hombres más valiosos. Pues te la voy a dejar claro de una vez por todas, López. Si quieres ser gobernador, que todo quede en paz. Si se habla de nuestro estado, que se hable bien. Tú mejor que nadie sabe quién es el gran elector. Y si de veras quieres quedarte con mi puesto, no quiero problemitas como el de San Pedro. Mira que linchara un presidente municipal cuando el presidente alemán habla de modernidad y de justicia social. Ya ni la chinga, Ramírez. No se preocupe, licenciado. Le prometo que ahorita encontramos a alguien. Esto lo tenemos que resolver hoy. Me urge quedar bien con el gobernador. Claramente me dijo que yo soy el elegido. Bueno, búscale, ándale. Encuentra un tipo que no sea muy listo. Va a estar tres o cuatro meses en el cargo. A ver, ¿qué le parece? ¿Este quién es? El menos malo. Pero se daba años de pureza. ¿Andaba renunciando al partido en las elecciones pasadas? No, no, no. ¿Y este? Lo contrario, el manotas, le dicen. No creo que quiera aceptar un puesto tan jodido como presidente municipal de San Pedro. ¿Y este que se parece a Tintán Vargas? Lleva años en el partido. Entró conmigo. Es buena persona. Yo creo que sí acepta. ¿A qué te refieres con buena persona? Que es medio pendejo. Este es el bueno. Tráetelo. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Ramírez? ¡Ramírez! Vinci Vargas, te he dicho que no me digas, licenciado. Qué milagro, ¿ese coche es tuyo? Sí. Me manda el licenciado López. Quiero hablar contigo. ¿Y el secretario de Gobierno? ¿No sabes para qué? Parece que estás metido en un broncón. Apúrate, que nos estás esperando. Pásale. Espérame ahí. Y pórtate bien, cabrón. No. Vérif. 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 ¿Sí? Dígale que yo le llamo. Buenas tardes, Vargas. Es un honor, licenciado. Siéntate. Voy a ser directo contigo, Vargas. Como tú bien sabes, la modernidad por fin llegó a nuestro país. Hay que concretar los ideales revolucionarios. Hacer realidad las palabras del señor presidente Miguel Alemán. Ayudar a que el país se haga adelante. Acabar con la corrupción y, sobre todo, con el desorden de algunos inconformes. Hay algunos funcionarios que no han entendido que deben servir al país. Y se aprovechan para hacer negocios y enriquecerse a costa del pueblo. El país necesita de patriotas de verdad. De gente como tú. Gracias, licenciado. Voy a necesitar tu ayuda. ¿Usted dirá quién hay que matarle? No, 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 Vargas. Los tiempos han cambiado. Supiste lo que pasó en San Pedro de los Aguaros. La gente se le prestó. Hubo un problema en el pueblo. Y se quedaron sin autoridad. Tenemos que nombrar un presidente municipal interino para que mantenga el orden y la paz social de aquí a las nuevas elecciones. No, pues sí. ¿Y yo en qué puedo servirle, licenciado? Te quedaste corto, Ramírez. No seas güey, Vargas. El partido se ha fijado en ti y yo soy el conducto para informarte que vas a ser nombrado presidente municipal interino de San Pedro de los Aguaros. ¿De presidente municipal, yo? Para que veas que la revolución le hace justicia a gente como tú. Tengo puesta toda mi confianza en ti, Vargas. Toda mi confianza. Es una gran oportunidad para ti. A lo mejor es el inicio de una gran carrera política. Sí, ¿verdad, licenciado? Vas a ir a San Pedro a cumplir las promesas del señor presidente Miguel Alemán y del gobernador Sánchez. Modernidad y justicia social. Pero eso sí, no quiero problemas. Si se va a hablar de San Pedro de los Aguaros en la capital, que se hable para bien. Nada de tonterías. ¿Entendido? No se preocupe, licenciado. ¿Cómo agradecerle? A nuestro partido. Recuerda, todos se lo debemos a nuestro partido. Es más, te voy a regalar esto. Esto me lo regaló el propio gobernador Sánchez y te va a dar muy buena suerte. Así que, ándele. Gracias, licenciado. Y ahora lo único que te queda es trabajar. Sí, señor. Ramírez, hermano. Gracias, gracias. Licenciado. Gracias, licenciado. Con permiso, licenciado. Ese me lo regaló el presidente Miguel Alemán. Te lo ganaste por haber conseguido a este pendejo. Nada más y nada menos que presidente municipal, mi amor. Por fin. Tantos años en ese partido. Ya era hora de que nos tocara algo bueno. ¿Estás contenta, mi reina? Y es solo el principio, flaca. Ya verás. Si lo hago bien, diputado estatal. Y luego, mi sueño dorado, diputado federal. Imagínate tu nombre en una curul de la Cámara de Diputados. Y a lo mejor algo más. Imagínate. Senador Vargas y señora. ¿No suena mal? Nada mal, señora senadora. Nada mal. Disculpe. ¿No sabe qué tan lejos queda San Pedro de los Aguaros? No sabe ni laomer bulto de indones. Disculpe en que ha sidoollercé. Sin�ur al atalor. Decirle de su amigo, ¿no? ¿Por qué lejos queda San Pedro. No menines, alámenes reaccionan las cuyas con todo el día de sí. Buenas tardes. Disculpe, ¿habla español? Creo que nos perdimos. ¿No sabe qué tan lejos está San Pedro de los Aguaros? ¿Aquí es? Usted debe ser el nuevo presidente municipal. ¿Lo esperaba desde ayer? Soy Carlos Peck, su secretario. Juan Vargas, para servirle. Me manda el presidente Miguel Alemán y el gobernador Sánchez a traer la modernidad y la justicia social. Aquí es. Bienvenida, señora. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!